Empezamos regularizando lo que eran los actos públicos, que fue por ahí lo que trabajamos fuertemente las primeras semanas. Fue el trabajo en conjunto también junto a los gremios para llegar a un acuerdo con lo que teníamos de los cinco versiones listados que había, dando vuelta. Se logró consolidar lo que es la mesa distrital, donde nos sentamos consejo y los tres gremios a trabajar y a sacar adelante todas las problemáticas, que no es solamente listados de actos públicos, hay muchísimas problemáticas que hay en torno al tema de auxiliares y conflictos y que lo estamos trabajando en conjunto. Y fue muy positivo eso, porque no solamente que se empezaron a cubrir el faltante en las escuelas, sino que también estamos llevando demandas a la provincia de faltantes de autorización de cargos nuevos que fueron perdiendo las escuelas a lo largo de muchos años, no es solamente, digamos, de ahora. Es algo de hace muchos años, desde jubilaciones, renuncias, conflictos con abandonos de cargos, y bueno, estamos llevando prácticamente cada 15 días a la plata de documentación reclamando esto. Nos surgieron también problemáticas que no cubren desde la provincia, que es como, por ejemplo, las escuelas secundarias conformadas, que era justamente hace un rato tuve una entrevista con una directora, o una secretaria, perdón, y que tiene que ver con esto, o sea, autorizaron a que se puedan abrir cuartos años en diferentes escuelas que por el edificio no tienen cantidad de aulas para hacerlo en los turnos de mañana y tarde, y lo han abierto en turno vespertino. Pero no se cubrieron esos cargos, o sea, no hubo autorización para crear un cargo de auxiliar en esos lugares. Entonces, en eso también estamos trabajando, porque ya llevamos muchas demandas sobre ese pedido y no tenemos respuesta. Entonces, estamos viendo la forma de hacer un pedido más colectivo de las escuelas, porque no se está dando respuesta. Y este, digamos, es como medio de nuestro trabajo en el día a día y solucionar temas que venían, digamos, de hace mucho tiempo, pero también aprovechando esto de la mesa distrital junto con los gremios e ir en diferentes etapas resolviendo, desde pases de auxiliares con diferentes problemáticas que venían trabajando, escuelas que tienen faltantes. No se puede solucionar todo en poco tiempo, pero lo estamos haciendo. Todavía mantenemos esto de los actos públicos centralizados, que también era algo que queremos más adelante ir tratando de solucionar, pero a veces no nos dan todavía, digamos, la logística para hacerlo, pero sigue siendo centralizado. Son los martes y los jueves. Tenemos el de centro a las 9 de la mañana, el de cuartel quinto a las 10 y el de Trujulli a las 11. Esos son para cubrir reemplazos. Y después, cuando nos llegan las autorizaciones de la plata, hacemos los cargos mensualizados, que eso elegimos otro día. Digamos, puede ser lunes o puede ser viernes, pero eso lo vamos avisando. Cecilia, hubo sesión esta semana y el tema central era preocupante, las estufas para este crudo invierno. Exactamente, sí. Por suerte, bueno, en realidad nosotros lo que hicimos primero es hacer un llamado a licitación, que no se presentó ninguna empresa, entonces lo que hicimos es hacer en la sesión, aparte de los pagos que aprobamos, de los trabajos que se están haciendo en las escuelas y de los servicios que se están brindando, es aprobarlo en la modalidad de contratación directa, porque no se pudo cubrir por licitación, es la compra de 600 estufas que se van a estar, digamos, colocando en la brevedad en las escuelas, así que eso para nosotros es un logro también de gestión que se está llevando a cabo. Gracias, Cecilia. No, muchas gracias a ustedes.